Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es donde estar Continuamos donde lo dejamos, estamos aquí en el super pueblo Que es super bonito, madre mía, plantamos todo esto por aquí Pero necesito fertilizarlo, así que necesito caquitas de búfalo de ese super extraño Así que en el episodio de hoy voy a intentar encontrar esas caquitas Y como os dije, voy a intentar matar al caballo de metálico Porque nos da unos engranajes que vamos a necesitar para hacer una nevera ¿Nevera para qué Mian? Nevera para conservar los alimentos, porque se nos están echando a perder Y me voy a quedar sin comida, entonces necesito guardarlo todo Estamos en una zona super buena, la verdad, super buena, me encanta esta zona Se está haciendo de noche, así que ahora no voy a salir, evidentemente Pero lo que sí que puedo hacer es ir recogiendo cosas Uy, mira, y este arbusto que hace aquí, lo vamos a dejar ahí Lo que no sé chicos, que a ver si me lo podéis decir vosotros Es los arbustos que están naturales, o sea, que yo no he replantado, digamos Van a autoabastecerse, o sea, van a volver a salir frutos o no O tengo que volver a fertilizarlos con caquita No lo sé, de momento todas esas vallas las voy a dejar, no las pienso coger Porque me van a ir bien Voy a poner piñas aquí Ahí estamos, porque se va a hacer de noche No las quiero coger porque si no se van a poner malas Tengo ya suficiente comida aquí Por cierto, vamos a comer Ahí estamos He dicho, he dicho que comas ¿Por qué no come? No come más este tío Bueno, 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 bueno Vale, se hace de noche, se hace de noche Voy a mirar a ver si puedo Hacerme un paraguas de esos Madre mía, si necesita esto Piña, para que crezca el fuego Y el robot ese lo dejé ahí, no sé ni por qué A ver, ¿dónde estaba el paraguas? Me gustaría saber Lanza, ciencia ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estaba? Pretty parasol Esto es, ¿no? Protección Ah, me faltan flores ¿En serio me faltan flores? Pues voy a coger flores Que habían aquí Pero no puedo hacer Porque necesito una antorcha Pues me hago una de estas Y me la equipo Y voy un momento a coger flores Aquí habían flores ¿Me las llevo? Porque las necesito Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Creo que tengo suficientes Vamos a ver si podemos hacerlo ya Y... ¿Dónde estaba esto en su prevencia? Ahí estamos Ahí estamos ¿Hacemos? Perfecto ¿Y esto qué? ¿Se puede... Equipar? Ah, lo equipo así Ay, compañero Me lo llevo ahí Mira, mira cómo se ve Qué chulo ¿Eh? Me voy a dar un paseillo Con mi paraguas Eh, eh, eh ¿Qué hacen las arañas estas aquí? Mira que les meto, eh Mira que les meto Vale, ya no tengo humedad Lo que voy a hacer es quitarle el paraguas Y dejarlo aquí guardadito Me lo dejo aquí Porque así lo llevo siempre encima Y si me coge por ahí lloviendo Pues me lo puedo equipar Y no mojarme ¿Qué tenía yo aquí? Eh, vale Hay semillas El hielo se está derritiendo Es que necesito la nevera Necesito la nevera ¿Qué hay por aquí que pueda dejar? Eh, las flores Las voy a dejar aquí Pedernal Pan, pan, pan Piñas Esto Esto no lo voy a necesitar Lo dejo aquí Vale, estupendo Estupendo Oye, este hombre ¿Por qué no comía más? Quiero que comas Ahí estamos Ahí estamos Quiero ir Bien, bien, bien 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 fuertote Vamos a ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? El caballo ese Yo sé que estaba por aquí Yo lo sé ¿Dónde está? Ahorita sea Estaba por aquí ¿Tan lejos estaba? No veo, no veo la construcción Donde estaba el caballo este A ver El cementerio Estaba en el cementerio, ¿verdad? O por la zona del cementerio Ahora mismo Pues como que no lo sé ¿Sabes? Vale Voy a hacer una cosa No sé dónde está este caballo Voy a dar una vuelta por aquí Que no lo he explorado Es que necesito Necesito el caballo Para hacerme la nevera Lo necesito Lo, 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 lo Ostras, podré matar A ver ¿Podré matar a las arañas? Venga Ven aquí, guapa Ven aquí, ven aquí Vamos Muere, muere Ha muerto, ha muerto Ha muerto Viene sus amiga Viene sus amiga No pasa nada No pasa nada Vamos fuerte, estamos fuerte Le metemos, le metemos, le metemos Morid, 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 morid Ay, vámonos Vámonos He cogido Yo que sé que he cogido ¿Salen más? ¿Salen más? Vamos 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 Destruyete Ahí estamos Todo esto me lo llevo Todo esto me lo llevo Porque con esto se pueden hacer crafteos Oh, que bien Oh, que bien Y vamos a aprovechar la cercanía del hogar Para Vale Flores Para dejarlo Y no llevarlo encima Porque es un poco estúpido llevarlo ahora encima Vamos a ver He cogido No, no coges el robot Ah, mira El robot lo podría dejar aquí, ¿no? Vamos a dejar aquí el robot Los robots Glándulas de araña Uh, esto sirve para curarme la vida Interesante Me lo llevo aquí ¿Qué más? Y la seda La seda la dejamos aquí Porque se pueden hacer crafteos curiosetes ¿Qué crafteo? Pues no tengo ni idea Porque aún no lo sé Pero ya lo veremos Ya lo veremos Voy a irme Voy a irme No sé hacia Qué dirección Me llevo las flores Porque sí ¿Cómo vamos de...? Uh, tengo muy poco heno de este Muy poca paja de esta Muy poquita Voy a necesitar coger más Vamos a ver flores Esto no está inspeccionado, ¿no? No está inspeccionado Vale, pues vamos a dar una vuelta Y vamos viendo Qué hay por aquí Voy a ir comiendo Porque esto se me está echando a perder Y al menos No me deja comer más En serio Ah, porque se está empezando a podrir No me deja comer más Porque se está empezando a podrir Bueno, 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 bueno Vamos a ver Qué hay por aquí Qué hay en esta zona Turbia y oscura Más flores Muchos árboles Hay muchos árboles Uh, ahora que digo muchos árboles Vamos un momento A talar un poco Porque tengo 10 troncos Y ya sabéis que eso vuela en nada En nadita vuela Por cierto, ayer hice el directo En Olympocraft Eh, quería dar las gracias a todos Porque salió un directo Súper hermoso Salió súper chulo Me encantó, la verdad Esto no sé qué es Uh, con esto Con esto haremos cositas, eh Este bioma no me gusta nada Porque me parece que este bioma Salen como una especie de tentáculos Que te quieren matar Como todo en este mundo Vale, esto me lo llevo Me llevo las zanahorias Necesito encontrar urgentemente Un caballo de esos Un caballo de esos O en su defecto Pues, eh, me servirían caquitas Porque al menos si se me echa perder la comida Pues puedo fertilizar El huerto que hemos hecho Y... Con eso pues ir, digamos Recogiendo alimentos Vale, estoy bastante escaso de materiales Por lo que estoy viendo No tengo casi palos No tengo paja Estoy bastante, bastante mal, eh Vale, me llevo todo esto Porque lo necesito Vale Esas vallas no las quiero Yo comer comida Dice el cerdo, ¿sabes? Yo comer comida Madre mía Como te pegue con la lanza Te va a faltar el mundo para correr Voy a coger esas flores Subimos hacia arriba Esto de aquí ¿Tiene fin? Sí, ahí termina la tierra, ¿verdad? Ahí termina Pues no ha servido para nada Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vale, voy hacia abajo Voy hacia abajo Necesito encontrar un bioma Digamos de... Como de... Desértico De esos así De paja O de yo que sé qué De césped De ese... Todo seco Para Las caquitas Pero es que Basta que lo busque Para no encontrarlo No, no tales No tales No tales Se está haciendo de noche ya Se acabo de salir Acabo de salir Vamos a ver Oye, todas estas zonas Están llenas de casas, eh Me gusta, me gusta He cogido una buena zona Tengo un montón de poblados Por todas partes Eso es siempre bueno Eso siempre es bueno Más arañas ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, aquí hay... Aquí hay muchas arañas No me voy a arriesgar No me arriesgo No me arriesgo ¿Eso de ahí qué es? ¿Eh? ¿Me persigue? ¿En serio? No me persigues que te meto, eh Tú misma Tú misma Vamos a ver Por aquí no hay nada Voy a seguir por aquí bordeando Para... Vamos De esa manera Delimitar un poco, digamos El... El mundo Y luego iremos explorando el interior Pero así sé Cuáles son los... Los límites De cada zona Para no ponerme a andar Tontamente Vale, aquí hay más vallas Perfecto, perfecto Madre mía Cómo se nota que estamos en otoño, eh En otoño La alegría Para tu cuerpo ¿Me llevo esto? Vamos a ver Por aquí no veo nada Es que necesito... Ojo Estoy en una zona Es muy buena En cuanto a poblados Y eso Pero es mala En cuanto a que No tengo Los biomas que estoy buscando Ahora mismo Cerca ¿Dónde estarán? Pues no tengo ni idea Vamos a seguir dando vueltas Buscando Recogiendo palitos Ahora tengo bastantes Flores Que las flores siempre nos vienen bien ¿Me vas a dejar comer ahora o qué? Sí Vale Está empezando a caducar Está empezando a caducar Pero aún no ha caducado Así que cómetelo No seas tiquismiquis, eh No me seas Vamos a ver Creo que he vuelto a la zona de casa Eh... ¿Dónde estoy? Sí, la casa la tengo ahí Tendría que bajar Irme Hacia esta zona Yo es que juraría que estaba por la zona del cementerio Aquello Juraría que estaba por la zona del cementerio Vamos a ver Se hace de noche ¿Dónde está mi casa? Aquí, ¿no? Exacto Aquí está mi casa Voy a aprovechar porque justo me coge aquí al lado Así que vamos a Pasar de nuevo aquí la noche Vale, voy a poner ya todas las piñas A ver si me aguantan toda la noche Y voy a aprovechar para dejar alguna cosa que he recogido Las glándulas ¿Se pondrán malas? ¿Las glándulas? No, ¿verdad? No creo, ¿no? A ver La antorcha El paraguas Oh, el paraguas se No me digas que se echa a perder Pero, 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 pero ¿Pero cómo es eso? Un dardo de fuego ¿Dónde estaba el caballo ese maldito? ¿Dónde estará? Aquí tengo algo que pueda dejar Ah, esto Esto sí que puedo dejarlo El heno este Ah, no, juncos Juncos cortados Qué heno, ni qué heno Juncos Los vamos a dejar aquí Esto me sirve mucho Vamos a ver si puedo hacer algo interesante La araña esta Quiere pillar Vuelvo a acercarte Como vas a acercarte Pillas Combate Ciencia Eh, huerto, huerto Vamos a ver Comida Granja básica Es que necesito caquitas Necesito caquitas Tanto para fertilizar Como para la granja Y más heno de este Hierba Hierba cortada Vamos a dejarlo en hierba Necesito más hierba Y más caquitas Así que Granja mejorada Aún necesito más Pero se podría llegar a hacer Y plantar semillas Que tenemos aquí Tenemos cuántas semillas 23 semillas Que también caducan Madre mía Aquí todo caduca Por favor Si son semillas Tendrían que durar mucho más Vamos a ver No tengo comida Voy a cocinar Voy a aprovechar Para cocinar las zanahorias Tenemos las zanahorias Y me voy Y me voy Voy a la zona En la que yo creo Que está el caballo ese Ahí estamos Comemos un poco Ahí está Comemos un poco más Vale Perfecto Pepepefecto No llevo más comida encima Hoy voy 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace el perro ese? Deja a mí Deja a mí Más perros Más perros Vale vale Cerdos Cerdos Venid a mí Ayudadme Ayudadme cerdos Pegadle 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 Toma toma Chaval Has pillado Has pillado Pillas 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 Venga Vámonos Oh Qué fuerte estoy Qué fuerte estoy A mí chaval A mí perros A mí perros Hostia que barba que tengo ¿No? ¿Qué me han dado aquí? Diente de sabueso Vámonos Diente de sabueso Al cofre Esto seguro que nos sirve para algo Y me han dado comida Carne de monstruo Carne de monstruo es de las arañas ¿No? O es de los bichos estos Vamos a cocinar la carne Que nos durará un poco más Que crudo Y me la llevo Yo hambre Dice ¿Tienes hambre en serio? ¿Crees que te dé comida? ¿Le puedo dar comida a este bicho? Dar Toma Si te da comida ¿Cómo que muy cerca serás? Desagradecido Anda ya no te doy nada más Tío Ya no te doy nada más Oye ¿Esto qué es? Examinar cabeza de... Vale Muy bien Una cabeza Una cabeza que no me lleva para nada No me lleva a nada Estamos en el día 9 Esto avanza bien De momento tiene buena pinta Oh También es interesante encontrar un altar En el que podremos Eh... Digamos Resucitar Si llegamos a morir en alguna ocasión Bajo por aquí Porque en esta zona Es la que yo creo Donde estaba el caballo este De metálico A ver si le mato Me haré también la cuchilla de afeitar ¿Para qué? Para afeitarme la barba Para afeitarme la barba Vamos a ver si está por aquí el tío este Caballito Caballito ¿Dónde estás caballito? Caballito Mira, mira Por aquí he pasado yo Porque estaban ahí los restos Vale Todo esto me lo llevo Me equipo Me llevo la lanza encima Porque no me fío esta gente No me fío Necesito más hierba Para los crafteos Que tengo muy poquita hierba Así que cogemos todo esto Que me va a venir muy bien He dicho que lo cogemos Ahí estamos Cogemos esto también Por aquí he estado yo Por aquí he estado yo Y es posible que el caballo esté por aquí Vamos a ver el mapa ¿Dónde estoy? Creo que está hacia abajo Está hacia abajo Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar con un par Venga Vamos para allí Vamos para allí Tengo trece Trece de hierba Digamos Así que voy a ver si Uff Cogemos este poquito por aquí Este poquitín Este muchito Este poquito Un conejo Un conejo Uff No le he dado No le he dado Le meto o qué al conejo Oh No puedo darle al conejo ¿En serio? No puedo pegarle con esto Tengo ¿Será con el hacha? A ver A lo mejor me evito Tener que hacer una trampa ¿Sabes? No le puedo pegar No le puedo pegar Maldita sea ¿Sabes lo que te digo? Pues voy a ponerte una trampa aquí Ya caerás Chaval Ya caerás Todo esto me lo llevo Eso, eso Acércate a la trampa Acércate Guapo Acércate Un poquito más Un poquito más Oh Ha pasado de largo Ha pasado de largo Me voy Y llevo todo esto Me llevo todo esto Más conejo Joder Si que hay conejos aquí, ¿no? Hombre, esto Una fuente de alimentos La verdad es que Es lo que he hecho de menos En la zona en la que me he ubicado Eh, conejos Porque no hay madrigueras de conejos Esto me lo llevo ¿Dónde estoy? Es que no sé Se me está yendo la olla Se me está yendo la olla Me tengo que ir hacia abajo Es que Eh, es importante ir mirando el mapa Para saber en todo momento Dónde estás La trampa esta Me la voy a llevar ahora Me la voy a llevar Porque no sé si voy a volver a subir Vale, vale, vale Yo diría que está por aquí Mira, el camino Por el camino corremos más Por el camino corremos más Vamos a ver ¿Dónde estoy? Me he vuelto a ir Me he vuelto a ir Tiene que estar aquí Yo creo que está aquí En la zona de En la zona del cementerio Que ahora lo veremos Y si lo encuentro Pues voy a intentar matarlo Aunque es posible que muera en el intento Se está haciendo de noche ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Y a mí qué me cuentas? Vale, espero que no me vuelva a salir fantasma Por favor Que no me salga fantasma ¿Dónde está mi pala? ¿Y mi bala? Ahí está ¡Uh! ¡Un cohete! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Canicas? ¿En serio he cogido canicas? ¿Qué cosa más cutre, no? Vale, dejamos aquí las canicas Cohete pequeño Lo dejamos aquí ¡Eh, eh, eh! No, no me gusta cambiar la cámara Vamos a ver Eso nos irá muy bien Como os dije Para el tema de Del rey De los cerdos ¿Dónde estará El maldito caballo este? ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Tan lejos estaba? ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver Aquí no está Aquí no tiene pinta de que esté Voy a bajar Más aún Ah, todo esto lo dejé yo por aquí Es que tiene que estar por aquí Este hombre seguro Segurito, segurito El paraguas se está consumiendo solo Sin hacer yo nada Solito se está consumiendo ¿Esto es oro? ¿Tengo ocho? Vale, sí Tengo ocho ¿Rocas tengo? Aquí hay hielo Es que ni lo voy a coger Ni lo voy a coger porque Hasta que no consiga matar al Bueno De entrada localizarlo Hasta que no consiga localizar a ese hombre Al caballo ese Poco podemos hacer No, no, no No arranques Vale, vale, vale Vamos a ver Esto fuera Lo soltamos Ahí lo tenemos Me voy en busca de algo Eso es un rastro, ¿no? ¿Esto es un rastro? ¡Un conejo! ¡Qué bueno! ¿Me llevo esto? No, pero así no Maldita pala Vale Y mi Y mi lanza Y la lanza del destino Aquí está ¿Dónde estoy? Estoy en una zona Absurda Y sin sentido Vuelvo para arriba Pues hemos Dado una Bastante vuelta Y no consigo ver Dónde está el bicho ese ¿Qué es esto? Ah, esto lo dejé yo Botones No quiero tantas chorradas No quiero tantas tonterías Vale, me voy por aquí No sé dónde estará el bicho ese Pero Ya lo encontraré Y si no, pues espero Toparme con otro En algún momento Eso espero Ese reloj Lo dejé yo aquí Vale Se hace de noche Se hace de noche Voy a hacer una Una hoguerita aquí Pequeñita No quiero que sea muy grande Ahí estamos Voy a cocinar esta zanahoria Y voy a aprovechar Para comer Comemos 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 Ahí estamos Me falta un poquito más de Bah, es igual De momento vamos bien Vamos bien Voy a aprovechar Para coger esto Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Hay que aprovechar Todo, todo, todo Cada momento Cada momento ¡Uh! Un pavo Un pavo ¿Lo podré matar este pavo? Si algo así lo mato No lo voy a matar, ¿verdad? No lo voy a matar Es como una noche muy iluminada ¿No? Es cosa mía O se ve mucha luz ¿Verdad? Lo veo como muy iluminado Vamos a ver Voy a cocinar las Vallas ¿Cómo, cómo llaman a esta cosa aquí? A ver, ¿cómo lo llaman? Vallas, sí, vallas Vallas asadas Vale, perfecto Asadas porque están cocinadas ahora mismo Comemos Vale De momento la carne de monstruo Parece que dura De momento tiene bastante Bastante nivel de vida Digamos De caducidad Así que Voy a aprovechar para Para nada Porque se acaba de hacer de día Muy bien Continuamos nuestro camino Dirección a Vete tú a saber Voy en esta dirección Porque por aquí no he ido Voy bien Voy bien Y puede que encuentre algo por aquí A ver Vale 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 O no O puede que ¡Mira el caballo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Me llevo la lanza Sí, sí Ven a por mí Ven a por mí No, no Pero solo uno Solo uno ¡Uy, voy, voy, voy! ¿Me quitan mucha vida? Vale, vale Tengo que esperar a que me peguen Ahí Ahí hace el intento de pegarme Y yo le meto ¡Oh, no, no! Me ha venido el otro Me ha venido el otro Me van a matar Me van a matar ¿Por qué venís tantos? ¿Por qué venís tantos? Vale, vale Tú solo Tú solo Ven tú solo Vale, vale Le meto, le meto, le meto Le he pegado Le he pegado bastante Le he pegado bastante ¡No, no, no! Mata, que me mata, que me mata Vale, ven Ven a por mí ¿Pillas? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué batalla más épica! ¡Qué batalla más épica! ¡Por favor! ¡Yo he conseguido! ¡He conseguido! Engranajes ¡He conseguido engranajes! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Recoger flor maligna No quiero una flor maligna Flor del infierno El infierno infiernísimo Vale, vale, vale Madre mía Ahora con todo esto Con todo esto lo vamos a gozar Pues aprovecho para llevarme todo esto de aquí Aprovecho Y me lo llevo Y voy a subir para casa allí Y me voy a hacer la nevera Voy a hacer la nevera Y voy a empezar a conservar todos los alimentos ¿Y no es que he conseguido caquitas? Todavía no he conseguido caquitas Pero no pasa nada Oye Poco a poco Esto es un progreso enorme Haber conseguido matar a ese bicho Y conseguir los engranajes Para hacer la nevera Es un gran progreso Así que Estoy feliz y contento Por eso Cogemos todo esto Ahora sin miedo Porque ahora me haré la nevera Y lo conservaré Que igualmente Se echarán a perder Sí, cierto Pero van a durar mucho más ¿Cuánto? No lo sé Pero más sí Vale Aprovecho para llevarme esto ¿Por qué? Porque no está en casa Así que esto lo estamos recuperando De por ahí Así que Sin miedo Sin miedo Uy, cuánta zona de bosque No todo esto Sí que he dado vuelta por aquí Vale, me voy para arriba Para casa Que la tengo muy cerquita Muy cerquita Si sigo el camino Llego a casa Así que Recogemos esto Que tenemos bastante comida Bastante Voy a aprovechar Para recoger estas semillas Aún no puedo hacer el huerto Porque no tengo las Las cacas Pero De momento La nevera sí Así que podemos Como os digo Guardar Mira el cerdito Está durmiendo A que lo mato Uy Uy Es mi espacio Dice ¿Cómo que es mi espacio? Este es mi lado, chaval Venga Agueca Agueca que me echo aquí yo Mi Vamos a ver Eh... Supervivencia La nevera ¿Dónde está la nevera? Está aquí en supervivencia Caña de pescar Paraguas ¿Cómo que paraguas? ¿Y yo qué he hecho entonces? Un parasol Sería inútil El paraguas se hace Me piga los efectos de la humedad Ah... Y necesito piel de cerdo Pues En algún momento Tendré que matar a un cerdo Vamos a ver Cataplasma Ungüento Brújula ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... Rollo de paja? Eh... No sé dónde está Comida En comida Puede estar Granja Cajas Estanterías Olla de barro Refrigerador ¿Por qué no puedo? Ah, vale Necesito... Vale, hacer Cajas con las piedras Piedra labrada Vale, necesito hacer piedra labrada ¿Dónde está la piedra labrada? ¿Cómo la hago? En estructuras, ¿no? Muro Señal Vale Muro de piedra ¿Cómo? 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 ¿Cómo hago la piedra? Piedra labrada A ver Tengo piedras, ¿verdad? Eh... Si tengo aquí piedra Bueno, tengo rocas Pero son piedras Vale, un momento Un momento Porque esto... Aquí estamos Piedra Vale No la puedo... Eh... Vale, la vamos a dejar... La voy a dejar aquí de momento Voy a hacer más piedra Y diréis, ¿y dónde la has hecho? Pues no sé Acá, vale aquí Más piedra Vale Lo dejamos Y más piedra ¿Cuántos necesito? No lo sé Vale Y... Lo que voy a hacer es comerme esto Comemos Y ahora sí Esta piedra la cogemos Estupendo Estupendo Vale, ¿dónde está? Comida, comida, supervivencia Iluminación Supervivencia, ¿era? Rollo no sé qué No sé cuántos Eh, tal vez Eh... Comida Eran comida Estanterías Olla de barro No, no eran comida Sí, refrigerador Eh... Vale, tengo de todo ¿Por qué no puedo? Usa un motor de alquimia Para crearlo Me cago en Acabáramos, chaval Necesito un motor de alquimia Vale Eh... Voy a comerme las flores Porque necesito vida Tengo 15 flores Y las flores dan vida Así que me las como todas Para rellenar la vida Porque así no gasto las glándulas de araña Ahí estamos Hemos recuperado un poquito Oye, no recuperan demasiado Pero algo recuperan ¿Tengo más flores por aquí? No Vale Eh... Necesito el motor de alquimia Y eso se hará Imagino que en ciencia Eh... ¿Dónde se hace el motor de alquimia? Lluviómetro Motor de alquimia Vale, necesito Tablones ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me pegues No me pegues Venga, chavala Muere, tío Mira ahí Y la araña ¿Y tú qué quieres? ¿Tú también quieres? Pues a ti también ¿Y tú también quieres? Para ti también hay Hostia, que vienen todas las arañas del barrio Que vienen todas las... Madre mía, madre mía, madre mía ¡Ah! ¡Ah! Me persiguen todas Ostras, ostras, ostras Que no estoy muy bien de vida Que no estoy muy bien de vida Y la estamos liando Vale, vale, vale Huyen, huyen, huyen Me llevo esto Me llevo esto y lo dejamos aquí dentro Ahí estamos Eh... A ver ¿Qué estaba haciendo yo? Que se me va la cabeza Que se me va la cabeza Necesito el motor de este de alquimia Pero necesito aquí una cosa súper extraña ¿Qué es esto? Electrical, do that Necesito dos Pero yo sé que podría hacerlo Mira, aquí tengo para hacerlo Vale Lo hacemos Lo dejo Y hacemos otro Electrical, otro más Vale, perfecto Lo dejamos Tengo aquí un montón de cosas De verdad ¿Qué, qué, qué? Vale, voy a hacer el fuego Porque se está haciendo de noche Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vamos a dejar ¿Qué puedo dejar aquí en el cofre? Puedo dejar el cohete este Tengo mucha porquería, eh En verdad tengo mucha porquería Eh... La piedra labrada La carne Vale, voy a comer carne Comemos carne podrida O bueno, carne... ¡Oy va! ¿Me baja la vida? Me acaba de bajar la vida ¿Verdad? No me fastidies A ver, glándulas Vale Uf Vale, 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 vale Vamos a ver Y necesito tablones Estructuras Tablones ¿Dónde están los tablones? Eh... Refinado En refinado Aquí están los tablones Hacemos tablones Más No tengo Me he quedado sin madera Me he quedado sin madera Vamos a ver si podemos hacer El motor este de alquimia Máquina de ciencia No Esto, motor de alquimia Necesito Otra de roca Ah, y más tablones Ostras Ostras Chavalito Vale, cocinamos esto Voy a comer Voy a comer Y vamos a... Vamos a ver si... Si es que esto... Madre mía Comemos Comemos Come Come, en serio Come A veces parece como que le cuesta comer, eh Necesito madera Tengo hacha ¿Dónde está mi hacha? Aquí está mi hacha Vale Vamos a recoger un poquito de madera Y necesito piedras Piedras que... Aquí no creo que consiga No, piedras tengo en verdad Podría hacer... Imagino que me daría para hacer... Un poco más de... De... De roca labrada Digamos De piedra labrada Talamos este árbol Con esto espero tener suficiente Vale, voy a talar otro Voy a talar otro Porque más vale prevenir Lo que me gusta es que también tenemos bastantes flores por aquí Por esta zona Y nos viene muy bien Me he quedado sin... Hacha Pero... Tarde o temprano tendremos que craftear otro Así que... He dicho craftear otro Ahí estamos Perfecto Recojamos esta madera Y con esto Sí que voy a hacerme Voy a intentar ya Hacer esto Y dejar ya el motor hecho El motor de alquimia Vamos a ver Eh... ¿Dónde estaba esto? Refinado Necesito piedras Ahí estamos Necesito más piedras No, necesito tablones Tablones Y más tablones Vale Y creo que ahora sí que puedo hacer ya Sí, sí que puedo Necesito recoger esto Lo recogemos Y ahora ya me puedo hacer El motor de alquimia Y el motor de alquimia lo vamos a dejar Aquí al ladito Ahí estamos Perfecto Madre mía Y con el motor de alquimia hecho En teoría tendría que poder hacerme la nevera Aunque ahora no sé si podré Comida Era Era en En supervivencia Edredón No sé qué Luxury No Era en ¿Dónde era? ¿Dónde era? Era en comida Olla Refrigerador Ah Ahora no puedo Porque madre mía Cuando no es una cosa es otra Más piedras Me faltan más piedras Pues hacemos más No pasa nada Ahora sí Uf Qué complicado es esto Vale Comida ¿Por qué me Por qué no Usa un motor de alquimia para crearlo Vale ¿Cómo lo creo? No lo sé Así que como no lo sé Como no lo sé Espero que me dejéis en los comentarios Cómo hacerlo No sé qué ¿Por qué me dice que lo tengo que crear aquí? ¿Tengo que arrastrar aquí los materiales? ¿O cómo va esto? No lo sé Y para hacer tonterías Pues prefiero no hacer nada Y que me lo dejéis en los comentarios Así que aquí lo dejamos chicos Hemos avanzado bastante La verdad He conseguido muchas cosas interesantes Y de momento esto parece que progresa adecuadamente Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis que podéis suscribiros al canal Comentad y compartir Un saludete Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Chao chao Chao